Fue una semana triste para muchos juarenses, para familias que conocieron a este escultor y historiador muy conocido de Ciudad Juárez. Nuestro compañero Jesús Alfredo Varela nos tiene una reseña y detalles de por qué esto viene a afectar mucho a Ciudad Juárez en materia de la cultura, del arte y de otras cosas. Adelante Varela. Siga, sigue Román, muy buenas noches. Un joven de 86 años, difícil de creer, como dice un programa, ¿a qué se debe que digo esto? A que José Guadalupe Díaz Nieto lo siguió la jovialidad desde el día en que nació un 16 de julio del año de 1925 aquí en Ciudad Juárez. Nunca lo vi enojado, siempre sonriente, siempre la broma a flor de labio y José Guadalupe Díaz Nieto, un gran maestro. La escultura, su pasión, la política, su pasatiempo. Exactamente en 1959 fue el primer director juvenil del PRI aquí en Ciudad Juárez. De ahí en adelante José Guadalupe volteó a las bellas artes y se enamoró de ellas. Fanático de la memoria de don Benito Juárez hizo que su primer hijo le pusiera el nombre de Amado Benito. Simple y sencillamente la plática junto a Díaz Nieto y las horas que se iban y se iban y se iban y no se sentían. José Guadalupe Díaz Nieto deja recuerdos a lo largo y ancho de Ciudad Juárez. De la obra privada ni hablar. Fabulosa la obra privada. Su primera obra, Los Niños Héroes. La gracia de José Guadalupe de decir están más chicos de lo normal fue precisamente inicios de los años setentas en el momento en que la logra. Se le encarga Gaspar Aguilar y su hermano Rafael a Los Niños Héroes. Después vino Emiliano Zapata. Después vinieron las obras grandes. Don Valentín Fuentes, la obra que está junto al Puente del Zorro. Don Benito Juárez, la obra de la glorieta y muchísimas obras más. Vamos a escuchar lo siguiente sobre José Guadalupe Díaz Nieto que ya está en el infinito. Estamos, pues estamos tranquilos porque gracias a Dios que con tiempo nos avisaron, ¿verdad? Que pues que estaba ya muy grave y estuvimos todos con él, estuvo tranquilo, nos lo animamos aquí. Y pues lo esperábamos ya. Fue de repente, porque él está muy fuerte, tiene 86 años y todo el mundo, pues, parecía de 70 años. O sea, él trabajó hasta el último momento, de hecho dejó esculturas. Y ahora, últimamente, pues pura escultura es de escritorio, esculturas pequeñas. ¿Qué les deja? Pero nos deja, de enseñanza nos deja que debemos de ser persistentes, a toda la familia, a la honestidad, la persistencia, que todo es posible. Era muy ingenioso, inventó máquinas, una máquina para moler ladrillos porque él necesitaba el polvo de ladrillo. Pero su ingenio nos lo deja, su inteligencia era muy inteligente, su manera de razonar, el ver siempre por los pobres, él era muy dadivoso con todas esas causas. Lo que más me admiré, Román, fue precisamente la réplica del monumento a Benito Juárez del Centro, una réplica que hizo fabulosa. Descanse en paz, el joven José Guadalupe Díaz Nieto, apenas de 86 años, pero la jovialidad lo acompañó durante su vida. Gracias, Román, buenas noches. Buenas noches, desde aquí un saludo y pronta resignación a Benito, su hijo y toda la familia. Buenas noches, Varela. Buenas noches, Román.